Desde muy temprano, Karina y Kevin se levantan con mucho ánimo a preparar su fuente de ingreso, panes con jamón y pollo. Karina, novia de Kevin, nos cuenta que decidió apoyarlo y apostar a generar sus propios ingresos por la falta de desempleo en el país. Decidí unirme y apoyar a Kevin en este proyecto al ver su motivación y deseo de hacer algo diferente, una opción para toda esa gente trabajadora como nosotros. Inició con una idea bastante innovadora, algo fácil que también podíamos hacer, que estaba en nuestras manos y con un presupuesto bastante pequeño. La venta tiene dos jornadas, una en la mañana y la otra por la tarde. Al final del día, esta linda pareja se mantiene unida y luchando por salir adelante. El amor todo lo puede. Kevin invita a que les apoyen todos los días. Bueno, quiero invitarlos a que de lunes a viernes nos apoyen comprando los panes, son a tres por un dólar y nosotros nos ponemos aquí en la barrio. En las mañanas estamos a las seis de la mañana y en las tardes nos venimos aquí a las cuatro de la tarde. Esta pareja de salvadoreños generan sus ingresos con este pequeño negocio. Si desea apoyarlos, puede encontrarlos todos los días en la intersección de la Alameda, Manuel Enrique Araujo y Calle a la Reforma en San Salvador. También puede marcarles al 7009-9625. En El Salvador la tasa de desempleo es muy grande, sobre todo para los jóvenes estudiantes. Y así es como Karina y Kevin salen adelante para ganarse un par de dólares y poder vivir dignamente. ¿Cómo les podemos ayudar? Comprándoles un pan todos los días acá en la barrio. Así les demostramos que los buenos salvadoreños vivimos para servir. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín.